De alguna manera, tengo algo que representa el grueso de la población colombiana. Para venir a mi encuentro, debes encontrar la forma más común de recorrer los caminos como todo un amazonense. Descansa un poco, descate un poco el suelo. Eso hay que meterse allá, experimentarlo, hacerlo, vivirlo. Creo que lo más importante es que va a descubrir la riqueza de la selva.